El hombre asesinado dentro de un cuarto de vecindad en el barrio del Punto, en la ciudad de Oaxaca, utilizó el nombre de Bernardino Elizalde Vicente para identificarse el día que rentó esa habitación. La Fiscalía General de Justicia del Estado a través de policías y agentes del Ministerio Público indagan si este es el nombre real de la víctima. El resumen de lesiones encontradas al oxiso detallan que esta persona recibió 24 cuchilladas, principalmente en el tórax y abdomen. El crimen se registró durante la madrugada del martes en el inmueble marcado con el número 605 de la calle Matamoros, casi esquina con la calle del Punto. La víctima vestía prendas íntimas femeninas y, según los investigadores, el crimen podría tener tintes pasionales. Con información de MBM Televisión.